La carrera Help to Help Run, organizada por el Club Leones en lengua alemana a beneficio de Banco Sol, tendrá lugar este domingo en el Paseo Marítimo de Marbella. La organización ha animado a toda la población a tomar parte en una prueba para la que se esperan unos 150 corredores de todas las edades, en todo caso, por una causa noble. Yo espero que este año tengamos un tiempo esplendoroso, que ya se han dado cuenta todos los deportistas o no deportistas que les gustan pasear por el Paseo Marítimo, que pueden participar paseando simplemente por el Paseo, simplemente haciendo una caminata como siempre han hecho, pero eso sí, apuntándose en la caseta que tenga el Club de los Leones para que sepan lo que van a hacer. Es muy sencillo, ahora os explicará nuestro compañero cómo se hace el programa. Yo lo único que quiero decir es darle las gracias al Club de los Leones, porque no solamente con esta carrera, sino en muchísimas otras ocasiones, nos están favoreciendo. Club de los Leones, algunos Rotary y muchas entidades extranjeras que se vuelcan, y españolas. Este año, en particular, tenemos mucho apoyo del Ayuntamiento y también del Banco de Alimento y de los tres patrocinadores principales, que es Xanit Hospital International, Helicópteros Sanitarios y Starlight Festival. Ellos se van a poner todos una carpa de información ahí en la playa, donde está, frente a la oficina del turismo, va a estar la Carpa de los Leones, lo de Xanit International, con una mediación corporal, donde se va a hacer un análisis, que es una cosa también muy atractiva para la gente que quiere participar. Está el Art Festival, va a poner un monitor con información y tal, así va a ser muy atractivo este año. El tiempo también, hay la predicción que es muy buena, el domingo, y todo esto empieza a las 10, pero se puede pensar entre las 10 y las 2, es decir, no es una carrera donde se empieza todo el mundo a las 10, la gente puede venir a las 10, a las 11, a las 12, tanto quieren, pueden caminar, pueden irse con sus niños si quieren, pueden venir en grupos, gente que está más competitiva, que quiere venir con sus clubes deportivos y participan en grupos. El año pasado ya consiguieron 3.000 euros, se trata de una de esas pruebas de tradición anglosajona en la que los participantes reciben una recompensa de patrocinadores, especialmente amigos y familiares, por cada vuelta a un circuito o cada kilómetro que recorren. En este caso es un recorrido de 4 kilómetros en el paseo marítimo desde la Fontanilla y en dirección Puerto Banús.